Soy Patricia Cabrejas y soy la responsable de Patapalo y sus grumetes que os voy a presentar a continuación además de exponeros brevemente el uso de las TIC en mi audio. En primer lugar el blog surge por dos motivos, uno de volver a la comunidad virtual, las redes sociales y otros blogs educativos, todo lo que me han aportado y el otro para hacer una ventana en la que las familias se asoman y vean lo que trabajamos con sus hijos. Aprovechamos lo máximo la tecnología que cada vez nos rodea más tratando de sacar el máximo rendimiento de ella. Es muy importante la comunicación con las familias. Por ello inicié el año pasado el email porque el 70% de ellas lo tenían y era necesaria una comunicación fluida ya que el 80% de las familias son de transporte escolar lo cual implica no verlas a diario. Esta característica y el iniciar el año pasado con ellas talleres en los que necesitaban mamás o papás cada 20 días o cada tres semanas me generaba el tener que llamar por teléfono con urgencia cuando fallaba uno de uno de los voluntarios. Por todo ello nos decidimos a crear un grupo de WhatsApp que gestiona una mamá. Llevamos un año con ello y mirar lo que las familias opinan del blog y del grupo de WhatsApp. Marta y Leonor, mamás de los niños de mi cole, van a contar qué les aporta el grupo de WhatsApp y el blog de clase. Para mí el WhatsApp ha sido una manera de conocer a todos los padres del centro porque yo vivo en un pueblo, alejado donde está el centro de mi hija y es una manera de conocer a todos porque no recogemos a la niña, viene del transporte escolar. Entonces es una manera de unir y unirnos entre todos porque cuando he pedido algún favor siempre me han ayudado el resto de padres. ¿Y eso de WhatsApp? ¿Hay alguna cosilla? No, nos da la información directa. Si tenemos alguna duda es rápido y efectivo. Si se queda mal un niño de los que hay en clase, la profesora se entera automáticamente en ese momento. Si hay que recogerle antes por algún motivo, también se entera, es mucho más rápido y para mí, en general, es tener la información precisa en un momento muy rápido en el que necesitas urgentemente solucionar un problema. Bueno, yo ahí desvego un poco, porque no sé, de momento, los profesores cuando puedan mirar en WhatsApp y solo es el al principio de la hora de la clase y al final, nada más. Entonces, lo que no estáis antes, pero es muy rápido. Sí, que no estáis las cosas así. Yo no llamo cuando estás en el cole, yo llamo, por ejemplo, la tarde anterior, la mañana antes de entrar en clase, que se pase en el horario. Llamar quiere decir whatsapear. Vamos a pear, vamos a pear antes, pero para saber que, informarse a la persona, decir, oye, ¿qué pasa esto? Oye, que hay reunión. Oye, chicos, que necesito lo de los castillos. Material, información, recogedme. Es rápido. Y no tenemos que estar pendientes de los teléfonos en el centro, que es muy difícil. Y ahorramos el papel. Y ahorramos el papel. ¿Qué os aporta el blog de Patapalos y sus glumetes como familias? Pues es una manera de acercar lo que dan nuestros hijos en el aula a la familia, porque muchas veces está como muy separado la escuela de la vida familiar y con el blog podemos hablar de lo que se ha hecho, nos lo cuentan más, vemos lo que se divierte, dónde podemos ayudar a la educación. Material informativo de los padres de apoyo para ayudar al niño a trabajar, los nuevos métodos como el ADN que no sabemos nada, en el blog están colgados para poder acceder a ello y poder explicar a los niños cómo se trabaja, los talleres que se ha hecho, los cursos, todo eso está en el blog y toda esa información que los padres en un momento dado puedes ir y decir, mira, pues me acuerdo que Patry ha colgado algo del ADN y vas a ese blog y lo sabes y lo recoges. Y luego a los niños les encanta verse, las fotos, los vídeos, les encanta. ¡Ay, mira, mira lo que chacen! El día de música, el día de los disfraces, todo eso para los enanos. ¡Ay, estoy! Y ahora no, y ahora sale y... Muy importante, a ver si me parece importante. Pues nada, más, muchas gracias. Otra manera de introducir las TIC en el aula de forma indirecta es a través de las redes sociales. En Twitter nos informamos de un montón de proyectos colaborativos que funcionan en la red. En el blog Queremos Música Arte participamos con nuestro proyecto Despertarte. Todas las mañanas iniciamos la clase con una pieza de música, obra de arte, relato o poesía que repetimos durante la semana. Seguimos nadarineando proyecto perteneciente a Consejo Educativo el Movimiento de Renovación Pedagógica de Castilla y León en el que trabajamos tratando de acercar la literatura infantil a los centros y en el que se publican un montón de experiencias que tienen como base la literatura infantil. Palabras Azules es otro blog colaborativo de experiencias relacionadas con la escritura y en el que hemos publicado nuestra primera entrada con una experiencia que llevamos a cabo el año pasado con CIAM, un extraterrestre que venía a la Tierra a aprender a leer. CIAM surge del anterior proyecto y seguimos nadarineando. Cero en Conducta es otro blog en el que nos embarcamos, primero por el interés personal hacia el mundo del cine y segundo porque los niños reciben cada vez más estímulos audiovisuales y debemos de educar en la imagen y comenzarla a analizar críticamente. Con Cero en Conducta nos hemos embarcado ya en dos proyectos, uno a nivel nacional, llevar al cine a los niños, apadrinados por familias, acudimos a ver el preestreno de la tropa de trapo y el segundo y reciente a nivel europeo participamos en la Semana Europea de la Robótica en la que España lideraba el proyecto en lo educativo. Además, llevamos desde el curso pasado haciendo un repaso a la historia del cine con Martes de Cine, una página dentro del blog en el que podéis encontrar una selección de escenas que os puede animar a empezar con el proyecto. También este año en las extraescolares ofertamos el taller de cine en el que los niños y niñas de 4 y 5 años se inician a rodar y hacer fotografías. Además, nos hemos iniciado en Stop Motion, en uno de los rincones de trabajo del aula y mirad los resultados. Como veis el resultado es bastante rico y es simplemente una sucesión de imágenes fijas en movimiento con lo cual la magia está creada. Esto lo hemos hecho gracias a que he introducido una tablet BQ propia en el aula y he conseguido motivar al alumnado una rapidez de acceso a la información y además hay múltiples aplicaciones para ellos que las utilizamos en los rincones o en los grupos interactivos. Al no tener pizarra digital, pues accedemos mucho antes a la información. La participación de las familias en el aula abre una línea de comunicación que ya no se cierra además de cambiar la percepción de la visión que la sociedad tiene del docente y nacen las familias otra forma de implicarse en la educación de sus hijos desde lo humano. Por todo esto hemos puesto en marcha los grupos interactivos y para ello ha venido el profesor Luis Torrego de la Universidad de Valladolid a formar a mis familias y ya hemos iniciado la experiencia que seguiremos con ella hasta finales de curso. Estamos aprendiendo lo que son los códigos QR para en este trimestre recién iniciado crearlos nosotros. Haremos también un acercamiento a la realidad aumentada. Además queremos iniciarnos en podcast con un rincón de radio y acabar nuestra peli en el taller de cine. Os invito a pasearos por mi blog y veáis cómo voy aprendiendo en este mundo cambiante de la tecnología e incorporándolo poco a poco en mi aula. Desgraciadamente la administración no invierte mucho en tecnología y muchos centros como el mío aún no tenemos pizarra digital en el aula. Pero como dice Freire, debemos buscar oportunidades en las dificultades y dejarnos llevar por la creatividad y buscar alternativas.